Muchísimas gracias, Chepe, prepárate porque a las 8.20 de la mañana llegamos con la noche. Todas las mañanas, antes del amanecer, Patricia de Lima se prepara para su programa radial. Ella es locutora y anfitriona en una de las pocas estaciones de radio de habla hispana en la capital de Estados Unidos. Bueno, el show de la mañana es lo mejor que tú puedas escuchar en tu vida entera, porque tenemos muchísima buena vibra, una alegría intensa, diversión, información. Desde hace más de una década, Patricia acompaña a las miles de personas que la escuchan a través de la radio, en su camino al trabajo, en sus celulares o en sus casas, enfocándose en una comunidad, en su mayoría migrante y latinoamericana. Su propósito es informar, divertir y en algunas ocasiones levantar el ánimo de los oyentes. Describe que en el último año y medio y a partir de la pandemia del COVID-19, sintió que su trabajo fue y es muy importante. Bueno, definitivamente yo creo que la mayor preocupación es económica y de salubridad. Con la pandemia nos dimos cuenta que esas eran las preguntas más fuertes y las más populares. O sea, ¿qué voy a hacer con el pago de la renta? ¿Cómo voy a pagar mis cosas? ¿Quién me puede ayudar? ¿De dónde puedo sacar algún préstamo? Fue así como, desde su programa, se dedicó a proveer de información a miles de oyentes, dejándoles saber sobre lugares de vacunación, asistencia de vivienda y alimentación, entre otros temas. Asegura que, más allá de hablar a través de un micrófono, siempre intenta buscar soluciones. Es moverse, es salir, es conectarse con los jefes de gobierno, con los alcaldes, con los concejales y ver qué se puede hacer en realidad. Nosotros, gracias a Dios, sí tenemos esas conexiones con ellos y es uno a uno con la comunidad. Entonces, eso es lo bonito y eso es lo que me encanta de mi profesión y de mi día a día, que uno pueda hacer una diferencia. Sin embargo, de Lima cuenta que la pandemia del COVID-19 también le permitió tener un espacio de crecimiento profesional y personal y por eso está muy agradecida. Yo le doy gracias a Dios, a la vida, al universo por estar viva, por estar presente y por el día a día conocerme más, autoentenderme más, autorrespetarme más, valorarme más y por todas las personas que están alrededor de mi vida. Nativa de Valencia, Patricia de Lima, asegura y agradece ser venezolana. Comenta que su niñez y su familia le ha permitido ser la persona que es hoy en día. La pasión por cada cosa que hacemos. Creo que nosotros le ponemos el corazón a todo lo que hacemos y mi familia también es así. Y el respeto, la disciplina, el amor a lo que haces y el estar feliz, sobre todo el estar feliz con lo que haces. En un futuro cercano, Patricia de Lima espera continuar trabajando en la radio, un espacio que ella describe como mágico e ideal para poder desarrollarse como profesional y sobre todo para brindar una mano amiga, ser un oído que escucha en los momentos en que sus oyentes más lo necesiten. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.